Este... No es especial, difícil Déjame presentar pues el video, puya puta madre, wey Ya miren, este, muchachos Disculpen la ausencia de una semana, creo ¿Qué pasa que tiene clases gestuales? Y estamos aquí con un juego nuevo llamado... Oh, oh, caspita Un juego nuevo llamado Skure Que lo ha jugado mi hermano, nosotros no lo hemos jugado Y vamos a jugarlo en difícil porque... ¿Acaso voy a conocedores de los juegos en terror? Claro, pues ya... Otra cosa Ya, 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 ya Uy ¿Qué manejas? Ah, ya tú Ya te veo Voy a pegar una pelotita Bueno, solo lindos y rey Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Ya, ya, ya No, esa que me llama Debe de ser Ashley Me están llamando ¿Quién lo llamó? Ah, ya, el celular Ahí sí, 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 está Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo, ya la tengo Uy, se ve... Se ve un bulo Se ve bien Se ve bien Se llama Acabo de terminar de entrenar Me doy una ducha rápida y voy para allá Bueno... Sí, esta vez No lleves tarde Un beso Vale, hasta ahora Marco de mierda, carajo Eh, pero... Bueno, me robó la mochila, ¿vo? Uy Hola Yo soy un paranoico, ¿vo? ¿Pete? ¿Qué fue? Ya, 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 ya Yo sabía que había un jardín tras esta puerta de hierro Uy, ¿dónde estoy, budo? Yo corro nomás Yo soy una gacela Una pistola Una pistola, ¿ves? Así son los juegos reales, pues Ah, coño, es siniestro Ah, coño, ha crecido así Ah, coño, ha crecido así Uy, qué mierda Uy, yo estoy alucinando ¿Por qué no me fue como Street Fighter, bro? ¿Quién está acá? Uy, ¿dónde estás, bro? Todavía no No me saco Tengo que desbloquearte, ¿verdad? Mira, no, soy el deseo Tengo que pagar ¿Ahí estás? Por favor Estuvo pelado ahí Mirenla Me han cogido, ¿verdad? Uy, es mi zapato ¿No entiendes? Tienes que salir de aquí rápido Pues la han cogido Vale, las vemos Tú eres, tú eres amigo Ok, pelado Pues tú no abras, por favor Tienes que confinarme aquí ¿Qué es eso? Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé No sé Venga No hay nada No hay nada Yo abro, yo abro, yo abro No hay nada Ya vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ay! ¡Cura, cara, cara! ¡Nooo! MÁTALO 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 VEN VEN PELAO VEN PELAO VEN PELAO VAMOS 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 VEN PELAO VEN Listo Listo No te voy a abandonar No me puedo mover No 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 Me violaron Violación a los dos ¿Dónde estamos? Encontré un viejo plano que... Está asustado Un poco de calma No quiero revisar Yo también Tu palo es una bola, ¿no? No, mira, tiene clavitos Uy, está huevo ¡Para! Ve, ve, ve Se puede romper ¿Qué estamos haciendo? Estoy seguro de que aún queda algo No hay que hacerles profesores ¿Te has agarrado? No hay llave No hay llave ¡Rompe! 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 Bueno, me dejó el viejo de mierda Mierda, que buena es decir Tomatros! ¿Qué es esa mierda? Mira, que está bien desechado Señor, ¿qué está haciendo aquí? ¡Dios días! ¡Sal de aquí! Estoy buscando a Kenny Ha desaparecido Ahí está, mira, un palo ¡Hey! ¡Tengo un palo! ¡Que te vas a dar el pulo! Estamos locos Vos a donde sea nomás ¡Dios mío! ¿Qué es lo que pasa en este instituto? ¡Ah! Ahí está, el imbécil Es nuestro amigo. ¿Pasa algo? ¿Qué? ¿No lo has visto en los pasillos? ¿Los monstruos que deambulan? Es un infierno. Oh, no sé que habrás estado fumando, pero tienes que dejarlo. ¿Qué fue ese movimiento de mano? ¿No has visto nada? ¿No has notado nada raro? Bueno, todo es raro en este instituto. ¿Y qué crees tú que son esos ruidos? Oye, voy a... ¡Es mi perro! Están lo haría más rápido que yo. Ya lo abro, ya lo abro. A ver, a ver, a ver, mete la mano. ¡Ay, voy, voy! ¡No está mal, no hay que romper! ¿Pero qué hemos entrado acá o no? No sé. Porque me sabía algo. Espera, había un cuarto, había un cuarto por acá. ¡Es un poco y verdad, ¿no? ¿No lo vi? La interna. ¡Ah! ¡Me empiezo para él! ¡Puta! ¡Puta, lo han violado, weón! Aquí ya no queda nada más. ¡Uy, no! Oye, yo ya no sabía... No, acá queda el video, weón. No, siento, muchachinha. ¡No, no, no, no! ¡Está huevón! ¡No! ¡Síguese! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Estás en cuenta de eso, weón? ¡Ja, ja, ja! Nada, nada. ¡Aquí! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¡Te ha metido el semen, weón! ¡Aquí ya no hay nada más! ¿Tenemos curas? ¿Una? ¡Tres, tres, tres, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay nada más! A ver... ¡Aquí ya no queda nada más! ¡Nada! ¡Uy! 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 ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Corajo! ¡Uy! ¡Felial! Con esto podemos hacer algunos agujeros aquí ya ya. Todos agujeros... ¡Estoy seguro de que aún queda algo por acá! ¡Deprisa! ¡El vaso desaparece! ¡Ya! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Mira la puerta! ¡Uy! ¡Nos van a matar, weón! ¡Ah, se la mandé! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! Ya. Está vibrando, está vibrando. Te están matando. Está vibrando, está vibrando, está vibrando. Vete, 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 vete. ¿Qué pasó? Aquí está hoy. Si no te... Por la vale, por las huevas, vamos. Vamos por otro vas. No, no, está muy buen culo este, ¿eh? No, no, estoy bien, estoy bien. Voy, voy grabando, voy grabando. No, tenemos poca grabación. Si no me hace. Ya, yo voy, no, tú. Yo voy, yo voy. ¡Ah, no! ¡Vamos los dos, vamos los dos! No veo. Ya, mejor. Vamos. Ya, puerta por puerta, puerta por puerta. Sí, mejor, puerta por puerta. Acá no es. Pero, ¿qué? Sí. Sí. ¿Sí es? Sí. Sí, fue. Espérate, ahora creo que sí estoy muriendo. A ver. Uy, uy, deprisa. Ya, a ver si me parece. Creo que podemos amagarlo por la derecha. Espera, espera, espera. Por acá. Uy, te caí. Por la derecha. El humo. Ya está. Ya está. Estamos bien, estamos bien. Funciona. ¿Qué diablos es todo esto? Pepe, hay un calvo ya. Hay un calvo ya. Sí, sí, no. Aún hay algo que hacer aquí. Vamos a agarrar el palo, vamos a agarrar el palo. Es un gref. Vamos a agarrar el palo, vamos a agarrar el palo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí, salí, salí, salí! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El truco, qué fuerte! Escucha tu madre. ¡Me está matando! ¡Me duele! Cúrate, cuére de rojo, cuére de rojo. ¡Cúrame, cuéreme, cuéreme, cuéreme! ¡Malo, perro, malo! ¿Estás loco o qué? ¡La ventana, la ventana, la ventana, la ventana! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡No puede ser! ¡Curre, curre, curre! ¡Ah! ¡Sin bebidas! ¡Aquí ya no queda nada más! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué golpeamos al calvo? ¿Qué suena, oh? ¡Aquí ya no queda nada más! ¡Es un lobo, oh! ¿Pueden ser un rey nada más ya? ¡Ay, estamos muertos!